De tanta violencia que hay, el mundo se va a acabar Y por eso hay que chupar Que el mundo se va a acabar Que me traiga más cerveza, que me duele la cabeza Y por eso hay que chupar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, que el mundo se va a acabar Hay que chupar, 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 que el mundo se va a acabar Chupale que 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 chupale de tanta violencia que hay, el mundo se va a acabar y por eso hay que chupar, 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 hay que ch Ay, que chupar, 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 que el mundo se va a acabar Al chupan al chupan al bichón Chupan al chupan al chupan al bichón ¡Vámonos bailando! Chupale que 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 estoy del otro salón